Y bueno, la semis es un dito de Paira. Es un dito de anime tits. Y déjame decirte algo. Los dos han usado Paira todo el día. No es que llegaron acá con sus personajes y están zambagueando ahorita. La clave de diferencia es que Vex está empezando con Pira. Oh! Sorpresita. Aquí estamos. Vamos a ver. Pira contra mí. Yo creo que Pira apesta. Yo creo que Pira no puede jugar en otra vez. Deyo, Deyo Luigi. Besitos del Papucho. Vamos. Pero por qué ves? Bueno, las negras a veces. Buena, buena. Mira que pura minoría aquí. Bueno, estamos así. Gordo, negro y pudido. Gordo, negro y pudido. No quiero el chocolate. Pero por cierto, ninguna es mujer. Ninguna es mujer. ¡Epa! Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado que nos cancelan. Estamos causando el cáncer. Cuidado que nos cancelan. Eso es rapidito. Pero vamos a la partida. Por favor. Que tenemos algo. Vamos, vamos. Tenemos aquí una cosa importante. Garu X. Qué sorpresa. Pira está perdiendo. Sí, sí, sí. A ver. Uy. Señores. Pira apesta. Lo escucharon aquí primero. Se nos hizo. Ahí está. No teca down smash. No teca down smash. Se estira down air. Uy. No, tenía que hacer oper. Y... Espera, lo iba a matar, pero... Ajá, 21 ahí. Free. No, Gedo Patak. Ah, bueno. Si, bueno. Claro, Patak también llega hasta Corea. Si ustedes ven que te están cargando una humana o algo así. Gedo Patak es invencible. Puedes hacer Gedo Patak hasta a través de Magic Core este giro. Ciertamente. Eso es invencible hasta después que sale Xbox. Eso no va a matar. Vex tiene que matar. Ok. Pero como Pira apesta, no puede. Vex está quizás un poquito más en control. Ay, por ahí. Si Pira no apestara, pudiera. Ajá, ahí sí. Y mira el privilegio de Garu que el suyo sí pega. Sí. Qué clase de parcialidad esa por parte del juego. Bueno, mira cómo es Vex. Él usa Mitra en porcentajes altos. Y a Pira para hacer daño. Sí. Él es un revolucionario. Creo que le gusta Pira a ella. Eso es respetable. Ajá. Bueno, llegó a Topo 8. Ahí está. Llego a Topo 8 usando Pira, ¿no? Ok. Me dispara menos. Lo que sí que esto es mejor de 5. Así que espero que les guste Mitra. Ok. La vamos a ver mucho. Toma. Y Oper. Es lo que te dije. Tenía que hacer el Oper. Control. Oper. Trata de castigar el salto. Va a saltar de nuevo. No tiene salto. ¡Pum! Ahí está. No, ya, ya. Ya, ya. Listo. Listo. Ahí está, bueno. Y eso puede... Rapidito. Bueno, no sé si rapidito. Duró casi 3 minutos. Pero va a seguir rapidito. No, no se ve mucha resistencia por parte de ahí. Pero bueno, quiero que sepan algo. Vincent le ha ganado Garu las últimas veces. Esto que están viendo no es Vincent jugando mal. No, no. Es que Pira es una mierda. Pira. Dios mío. Esa bicha sí es mala. No gana neutral. Tiene peor recovery que Lidl Mack porque no tiene movilidad aérea. Ni siquiera. Lidl Mack tiene mejor movilidad aérea y tiene Side-B, EOB y Wajon. ¿Qué tiene esta bicha? Petos. Pero más nada. Pira no sirve. Eso paga la entrada, compadre. Vamos a ver si... Espero que Vincent me demuestre que estoy equivocado. Yo quisiera que Pira fuera un buen personaje. Vincent es un hombre muy capaz, Daniel. Vamos a ver qué sucede. Bueno, él es el jugador. Él es el top player que ha ganado últimamente. Sí duro del torneo de hoy. No lo pueden desestimar. Pero sí pueden desestimar a Pira porque ya está. Pero yo soy un biased. Sí, ya veo. S.A.B. es High Risk, Medium Reward. Medium Reward. Te lanzas ahí como Guaidó. Pero bueno, si lo pega, va a ser 21%. Guaidó... ¿Tú dirías que Guaidó le hizo 21% al gobierno? Sí, obviamente le hizo 21%. Y más nada. Y más nada. Después Neutral las perdió. Después perdió Neutral. Después se hizo como 20. Qué rico. Uy, qué miedo. Bueno, lo que yo estoy viendo acá es que Vex usa Pira en los porcentajes altos. Y el problema de eso es que Mitra es liviana. Y Pira es pesada. Tres. Ahí, free. Regraff, no. No. No solo que Pira es mala, sino que Mitra contra Mitra es hilera. Exacto, exacto. Pero Pira contra Mitra es horrible para Pira. Horrible. O sea, Pira de repente... Ni siquiera es que tiene ventaja de rango porque las dos pegan a la misma distancia. O sea, tú puedes decir que Pira le gana a algunas personas, pero no le gana a Mitra. Sí. Ahí va, el downer. Y todo es safe. Esta bicha es la botonmacher por excelencia. Uh-huh. Y decían que los shotomacheados no habían visto a este personaje, compadre. Y macher es óptimo. Tú trata de jugar normal y trata de jugar macherando. Uh-huh. Y ganarle otra con Pira es... No. Puesta arriba. Son más allá de pegarle veinte mil veces. El side beat. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ajá! ¡Lo logró! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! Y Techchase da un smash. ¡No! No quería hacer eso. Ya había hecho los dos jabs, él quería un smash. Sí, sí. O un up tilt, no sé. Y esperó mucho. Side beat tiene lag, pero no tanto, tanto así. ¿Otra vez? Yo me lo estoy un poco asustado si me llega a tocar con ellos. Porque Robin pierde con mi track. Mira, y ese Techchase del Pujatron está bien peligroso. Con la velocidad de esa bicha. Más allá de que lo te quejo, no. ¿Viste? Llega. Sí, sí, te llega. ¡Mato! Lo consiguió, pero el que lo consiguió fue Garu. Porque el Pira de Vex, creo que no ha conseguido un kill. No, el Pira de Vex no... Consiguió un forward tilt ahorita. En este partido no ha sido... ¡Forsight! Pero el tema con el Porsight también que yo he visto usando el personaje. Porsight es buenísimo. Pero si lo haces por accidente. O sea, si estás haciendo un airbox normal y te sale Porsight. Y no estás listo para reaccionar. Exactamente. No consigues un buen punish. No, no. Solo consigues un buen punish cuando lo haces a propósito y te lo esperas. Uy. Así mismo es. Tú tienes que decir, bueno, ahorita Porsight estoy listo por guardar. Y eso mató. Tienes que tener la rig correcta para poder hacer Porsight y que sea... Bueno, y Vex cambiando de estrategia. Va a usar a Mithra en porcentajes bajos. Y va a empezar a ganar. Tenemos. Esa es mi predicción. El... El que... ¡4% señores! Ajá. Ese es el daño que quita Pira. Que quita Mithra, perdón. Si a... Si a... Si a Estoriel vamos, el que juega a Zorbie es... Vinsa, ¿no? Entonces... Mithra... Si, pero si a Estoriel vamos, el que juega a Rushdown y a Mashar es Garo. Cierto. Garo es el que juega In Your Face. Ahí está. ¡Bien! ¡Putzul! Eso es más difícil de lo que parece. Sí, sí. Más difícil de lo que parece. Y además que... Tal vez no saben, pero... ¡Uy! Él sabía que... Hay una versión corta y una versión larga del IP. Exactamente. Y con la versión corta es mucho más fácil pegarlo que con la larga. ¡Murió! Uy. No, no fue Regrab, creo que tocó la pista. Muy bien, muy bien. Muy bien, esperando justo que esté abajo para hacer el... El Snap. Pero ahorita tiene que cambiar. Si no cambia... ¿No cambió? 2-0 muchachos. Bueno, queda en juego. Está complicado. Vamos a ver si tenemos un cambio... A... Mira, pídate del Stop Record y se sacaba. Dale. Me llama a la naturaleza. Dale, dale. Vaya. Bueno, aquí estamos. En este match. Garu. 2-0 como de Garu. En el Ditto. Veamos otra vez el Ditto. Vamos a ver si... Vincen es a la vuelta. Todo proyecta un trío, pero... Vincen es nuestro signo. Así que nunca podemos contarlo afuera. Comienza de nuevo. Garu en ventaja. Yendo al ataque. Consiguió un jab. Importante. Vincen. Ahora alternando entre Paira y Mitra. Ok. Muy bien en la defensa. 21% en el ZG. Force Munch. Porque tienen muy bien medidos esos Force Munch. Para hacer Wispunch. Dauntil de Nerf. Buscando cazar un Air Dodge. Ok. Así el cambio ahora. Ya que ya no consiguió... Kill. Unos Juggles de Per. Ok. Bien. Un buen medido el Backer, pero no mata. Y... Le puso presión y no pudo llegar a Lex. Ok. A Per. Ah, si va. Me entra ahí y me va a dar. Si, claro. Tuve que... Que yo soy una persona de color porque... Algo de malandro tenía que tener. Señores. Garantizado. Está garantizado que vamos a tener un Mitra. En Winner Final. Así mismo es. Este nuevo personaje ya teniendo resultados en Venezuela. En Venezuela. No es que... Bueno, en Venezuela no es que cuente, ¿no? Si no es que somos... Los más cracks, muchachos. Pero bueno. Estamos viendo... Creo que el torneo más ataqueado del circuito que hemos hecho. Y... Aquí está Mitra. Demostrando. Ahí están. Bueno, y están parejitos, parejitos. Pero claro. Están usando a Mitra. Muchachos. Esto es broma. Quiero que sepan... Pirada. Pirada. Es chévere. Es divertida. Y pueden usar lo que más le divierte. Daniel, nadie te cree eso. Y... Le partió el escudo. Está más muerto que Chávez. ¡Para tu casa! ¡Qué miedo! Ni te olvides de Pirada. ¿Qué? ¿Qué tan muerto está Chávez? Bueno, así de muerto. Así de muerto. Netherfair. SiteBit. Me está dando esa Crave. Ah. Bueno, yo también tengo SiteBit. ¿Cuánto dinero le metes al Reverse Trio? Mira, yo le puedo poner unos 10 piedros dólares al río. Sí. Yo confío... Yo confío en Vince. Yo no lo descarto, ¿sabes? No, yo no lo descarto. Yo no le pongo cero. Tal vez le pongo medio dólares. Así de tacaña está. Así de tacaña está. No, pero saca de tu bolsa de oro judía. Mi bolsa de oro judía está en Bolívares. ¡Ay! Ya está muerta. Sí, sí. Ese oro judío en Bolívares no funciona. ¿Cómo quedó? Lo tenía en Petro. ¡Ay! ¡Ay! Ahí está. ¿Por partir? Sí, sí, sí. Está muy arriba. Ah, no, no. Eso... Es como un peor SiteBit para su tenor. Sí. Pero mucho peor. Es bastante peor. ¡Ay! ¡Los dos quieren lo mismo! ¡Ay! Toma. La dejamos. Mira. Estás empezando... Aprovechar ese dinero que no metiste, ¿no? No metiste. No metiste. Lo metiste y lo han visto. Mira como diría nuestro amigo Raúl. Esos 10 dólares con los bots como iban, te iban a dar como 40. Sólido. Sí. Sí. Apuéstame a mi favor, muchachos. Y... Lo voy a decir acá de primero. El primero que dejes de usar a mí es Tráfico Barro. ¿A mi troca? ¿Qué importa? No. 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 No se puede. Sí se puede. No está apagado. No está apagado. ¿Será que no está puesto? ¿Está apagado? Ok. Vamos a seguir acá. Yo creo que esta pista favorece a Vex. No. Mentira. Están otra vez jugando... Final. Final. Vincen con los colores de Kill la Kill. Y Garou con los colores de... Esa es Nia. Y no sé quién es la más marroncita. Ok. Northern K. Rara vez ellos quedan bien de stage, ¿no? O no juegan. Normalmente ellos juegan en Pokémon Stadium todas sus partidas. Claro. La verdad que no tenemos Pokémon. Bueno, tenemos... Small Batepers. Small Batepers, sí. Y bueno, si quieren otro... Blackstone o Northern K. Y normalmente el Eji que usa la ropa negra es Garou. Sí. Muy interesante que Vincen haya... Están cambiando de roles. Sí, sí. Aquí hay una cosa rara entre ellos dos. Y ahorita Garou es el que está usando Pira. ¿Qué está pasando, señores? Ellos entienden. Yo creí que entendía el Playstyle. No. Pero ya... Ya no entiendo. Yo... 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 Uy, que bien. Rico. Rico doblemente. Al favor, tipo. Cuatro. Lo hizo perfecto. Tienes miedo. Lo hizo perfecto. Tienes miedo. Y el Forbarti de Mitra no hace nada. Te acaricia. Y te quita 4%. Pero te pone en la posición escopeta. Daniel. Ah, ok. Perdón. ¿Por qué no lo vi? Sí. Sí. Algo. Y en 130 con Rage va a matar. Creo que también hizo una Rage. Sí. Pero él, Vincen, no va a matar esta vez. No tenía el Rage, además. Y ese es el problema. El que mata primero aprovecha el Rage de la pelea. Exactamente. Es una ventaja importante. Esa cosa más tiene, tiene cosas extrañas. A veces, deletea a gente y a veces no pega nada. No, eso fue un Forbarti. Ah, fue Forbarti. Ah, ok. Mira. Que es la dosa. Es fuerte, ¿no? Pero, sabes. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Tiene sentido. ¡Siete por ciento! ¡Siete! ¡Siete! El Punish del Forza. ¿Optimo? ¿Optimo? Mejor que hacer otro tilt. Sí. En muchos casos. Porque los vi con... Cuando pegas la escopeta en vez de un solo disparo, quita daño. Quita más daño. Sí, la escopeta es... Hace daño importante. Todo el daño es importante, David. Sí, pero... Eso es el número de tu vida. Pero... Hacer... Hacer... Hacer 21. Hacer 3. No, quita cuatro. No me vengas con... Con tus exageraciones. No, quita cuatro. No, quita cuatro. Y creo que... Forward Smash de Mitra, por lo menos, pega debajo de la pista, ¿no? No sé si haces tu frame, pero sí pega cuando te quedas colgado. Sí. 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 Los dos tenemos Blazing M. Tiene que cambiar... Ah, no, llegó. 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 Los Magnet Hances se olvidó. Ok, no dije nada. Bueno, conoce su personaje, claramente... Y claramente lo conoce mejor que yo. Pues sí. Muy buen recovery con ese side beat, como que... Sí. No puedes acercarte. Déjame, déjame agarrarme. Y bueno, Mitra escapando porque... Es súper rápida, pero Vincent está yendo bien. Está ganando neutral, confira. Pero cambia y ahorita es súper liviana. Vamos a ver un cambio. Ya mismo. ¡Ja! La pegué. Muy calmado para Vincent. Un town por parte de Garu. ¿Por qué? ¿Por qué no? Uy, quería agarrarle... Ayuda. Sí, quería castigarle el lag de agarrar la espada, pero... Bueno, el escudo. ¿Se han matado así? Se han matado así, sí. Exactamente. Creo que Vincent se ha apresurado un poco en la... En soltar el escudo ahí cuando lo tienen hacia arriba. ¿O tal vez Shilpokeo? Porque eso pega... Sí, pero no debería... No puede voltear. Yo pienso que ese neutralidad es el mejor ataque de micro. Después de Forsyth. Muy fuerte. Muy fuerte. Pero te hace... Podría hacer flores machos. ¿Crap? No. Imagino que lo hizo en reaction. Te buscaron. Daño. Y bueno, esos punish no... No. Uy, el te... Pero claro que va a te... Oh... Espagueti. Pero claro que va a tequear. Vincent es un jugadorazo. Sí, el... El Sybill de Pyram es tricky y hay que respetarlo. Y ya que lo pegan te quedan en el juego. Casi. Hay veces que le puedes pegar el punto ciego. Uy, no. Qué bueno que no hizo el Putsu porque... Ah, no. Lo mató. Ahorita sí. Supongo. Supongo, ¿no? En 190. Dios mío. A los jumps. Ahí está. Y te hace pegar un jump y te persigue el texture también. Todo. Ajá. 18. Bueno. No mide, mide. Creo que Vincent quería sacar porcentaje. Otro. Ah, cubriéndose. Sí. Pero cada vez que lanza el Sybill tiene que recuperarse con Erdoggy. Porque no tiene offbeat. Pero bueno. Ahorita estamos usando a los dos personajes. Los están balanceados y no sé qué es mejor y qué es peor. Sí. He visto durante los pasajes del partido que ambos han usado a los dos personajes. Mira. Cambiado a el personaje contrario. No. Sí. Sí. Ok. Situación peli aguda. Si me disculpan el lenguaje de hace 800 años cuando se usaba peli aguda. Vinson vcando muy cuidadoso. Sabe que esto es peligroso. Pero ahorita también es muy peligroso esto para… Para reccorrecto puede ir de enullar. ¡Oh! Y bueno, NER no va a... ¡No! No, 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 no tiene Kiltrox. Sí, sí. ¡Ok! 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 ¡Muy bien por parte de Gabriel del Spacey! Para el Double. Hubieras perdido tu dinero. Sí, hubiera perdido mi dinero, pero bueno. ¿Para qué es el dinero si no es para eso? Para gastarlo.